Lollipop, mira que rico Mira como mueve ese culo exquisito Dice que si no la como es un delito Dice que me calma así si me derrito Lollipop, tu uso muy love, yeah Creo que ya estoy acostumbrándome Lollipop, son mi love Creo que esto va a acabar matándome Son mi love, son mi love, son mi love Son mi love, son mi love y son mi oh Son mi love, son mi love, son mi love, yeah Son mi love, son mi love, son mi love Son mi love, son mi love y son mi oh Son mi love, son mi love, son mi love, yeah Quédeme, destrozame, fóllame, pregunta después ¿Quieres más? Yo si tengo fuerza Voy a bien, tú si tienes fe So many new tricks, pa' mí enséñame Lollipop, oh, so in love Try a new things, sé que si lo llevo Lollipop, oh Pesto de mi habitación, siento en mi pecho presión Caramelo de sabor, yeah Si lo quieres con amor, fuck it, fuck it, show me love Quítate ese cinturón, yeah Pesto de mi habitación, siento en mi pecho presión Caramelo de sabor, yeah Fuck it, fuck it, show me love, yeah Lollipop, oh, mira qué rico Mira cómo mueve ese culo exquisito Dice que si no la salvo es un delito Dice que me salvo así si me derrito un poco Lollipop, oh, so in love Creo que ya estoy acostumbrándome Lollipop, oh, so in love Creo que esto va a acabar matándome Show me love, show me love, show me love, yeah Show me love, show me love, yeah Show me love, show me love, show me love Show me love, show me love, you show me Show me love, show me love, show me love Show me love Get a man Show me love Chau.